Noticias nacionales, internacionales, deporte, farándula, lo más visto en la web, lo encuentra en TN23, el canal de noticias de Guatemala. En torno a los capturados de la Secretaría de Bienestar Social después de este caso de las niñas fallecidas del hogar seguro Virgen de la Asunción, tenemos en la unidad móvil a Julio Hernández con información a esta hora de la tarde de Último Momento, Julio, adelante. Vamos contigo. Buenas tardes compañeros, ya en el estudio central seguimos ampliando información de este caso que hace unos instantes les dábamos a conocer la captura de tres personas por este caso de hogar seguro Virgen de la Asunción, entre ellos el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, quien pues él se encuentra ya acá en Torre de Tribunales. Pero hay un dato muy importante que queremos dar a conocer, que él tenía un permiso específicamente para poder optar a este cargo, pero él es actualmente juez y por todo esto tiene derecho de antejuicio. Y esto pues podría generar cambios en el proceso en los próximos minutos, en las próximas horas, dependiendo el actuar del juzgado que requiere las órdenes de captura de estas tres personas. Yo me encuentro en este momento con Otto Marroquín, el abogado, que defiende en estos instantes al exsecretario de Bienestar Social. Él nos va a ampliar más detalles. Abogado, muy buenas tardes, bienvenido a este canal. ¿Usted podría entonces explicarnos cuál es el tema de este derecho de antejuicio que todavía goza su defendido? Efectivamente. Según la Constitución y las leyes ordinarias del Código Procesal Penal, establecen como obstáculo a la persecución penal el derecho de antejuicio. Toda vez que mi patrocinado, el licenciado Carlos Antonio Rodas, es juez en la actualidad, gozando de un permiso hasta febrero del año 2018, es menester que el juez de primera instancia conozca este extremo a efecto de que le dé el beneficio de que pueda ser dejado en libertad, ya que para poder girar una orden de detención en contra de él, tiene que haber un derecho de antejuicio primero. Y esto no se ha dado. Es una labor deficiente de la del Ministerio Público, porque esto incluso por medio de Google se hubieran enterado que él tiene este derecho, siendo que ostenta el cargo de juez aún. ¿De dónde estaba él? ¿En qué instancia estaba él como juez? El último cargo que tuvo fue como juez de instancia en femicidio, así es, en la ciudad capital. Gracias, señor capital. Abogado, ¿qué esperan ustedes en los próximos minutos? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría decir el juez? Mire, nosotros esperamos que continúe con las investigaciones, que es un caso muy sensible el que se está investigando, pero que también tome en consideración que hay que respetar el imperio de la ley. Primero que todo, la ley no podemos actuar de una forma irresponsable, sino dentro del marco de la ley. Se sabe que pues ahora, por la hora en la que estamos, es el juzgado de turno el que les podría escuchar ahí. Sí, pero la juez de turno, incluso al hacerle saber el motivo de su detención, tiene la obligación de conocer el hecho de que él es un juez y que no puede ser motivado proceso, ni puede ser en este momento ingresado en una cárcel. Eso es lo que vamos a hacer valer en el momento que le manifiesten el motivo de su detención, que no puede existir una detención, ¿verdad? ¿Quiere decir que existe la posibilidad de que él podría estar en libertad en las próximas horas? Efectivamente, eso es lo que vamos a luchar en este momento, y si no, deducir responsabilidades penales, civiles, contra quien corresponde. En este caso, la juez que giró la orden de aprehensión. ¿Qué juez es ese? Estamos entendidos que era licenciada, una juez de turno. Bueno, es parte de lo que está ocurriendo en este momento, y justo en este instante, vean ustedes, viene el exsecretario del que estábamos hablando en estos instantes, es Carlos Rodas, él goza del derecho de antejuicio, como lo decía el abogado con el que platicábamos en estos momentos, y pues ellos van a luchar y van a pelear, dicen ellos, ante el juez de turno, para que él quede en libertad, porque recordemos que él, por ser juez de instancia de femicidio, goza de este derecho de antejuicio. Y vean ustedes, en este instante puede ser retirado del área de fichajes, y está acá, en este momento, en el área donde ya está la carceleta, en el sistema penitenciario. Recordemos que es todo un proceso lo que tendrá que pasar, y justamente de él estábamos platicando con su abogado, Otto Marroquín, quien hace un instante nos daba a conocer detalles de que él, pues el último cargo que ostentó fue juez de instancia de femicidio acá en la ciudad capital, y que debido a esto, pues él ostenta en este momento derecho de antejuicio, y por lo cual no debió haber sido capturado. Entonces, esto lo darán a conocer, obviamente, al momento en el que ya sea trasladado al juzgado de turno, quien estará escuchándolo en breves instantes, seguramente, podemos que esto ya depende ahora de la señora juzgadora, quien ha requerido en este momento su orden de captura, pero hoy, por la hora en la que estamos, seguramente será el juzgado de turno. Y vean ustedes, ya en este instante, pues se encuentra por acá, vamos a tratar de escuchar algunas declaraciones del ex secretario de Bienestar Social. Es parte de lo que podemos observar, está en este momento en el área de fichaje, en el área de fichaje del ex secretario de Bienestar Social. ¿Qué pasa de que la jueza no se perpetró, o el ministerio técnico no se perpetró en este momento, si usted le reclutaba a un cargo de juez? ¿Se le tiró la orden? Que tiene que servirla. Secretario, sabemos que usted es jueza actualmente, y a pesar de eso, hoy fue detenido. Platicamos con su abogado que nos explicaba sobre su derecho de antejuicio. Bueno, en este momento, pues no ha querido brindar declaraciones el ex secretario Rodas, que en este momento está acá, pero usted escuchaba las declaraciones del abogado Otto Marroquín, que nos daba a conocer que él, pues podría dejar, quedar en libertad en las próximas horas, si la jueza acepta esto, o el juez acepta esto, ya que él goza de derecho de antejuicio en este instante, por ser juez. Vamos a estar a escuchar. ...ahora que está en situación de una persona capturada. No merece ningún respeto. ...situaciones que usted es jueza actualmente, no hay... Usted tiene derecho de antejuicio en este momento. Van a hablar ahorita... Intentando tener una reacción del ex secretario, con el bienestar social Rodas, pero no nos quiere hablar en este instante. Él está acá presente en este momento. Recordemos, hemos platicado con el abogado Otto Marroquín, el abogado del ex secretario, y pues él, que en este momento no se ha querido referir al tema mismo que le hemos preguntado, y tampoco a dar opiniones sobre esto. Vamos a tratar de intentar obtener un poco más de reacción del ex secretario. No hace un comentario, pero que no le volcaste. Algunas palabras para los notísimas. Permítame, usted lo permítanme. Bueno, han sido empáticos en su reacción con el rostro. El ex secretario debe estar social a los Rodas al no quererse referir a los medios de comunicación, pero es parte de lo que está ocurriendo acá. Iniciamos con una entrevista con el abogado Otto Marroquín, y ahora pues él no ha querido referirse a este tema que le hemos preguntado, y tampoco al tema del hogar seguro Virgen de la Asunción por las 40 víctimas mortales, 40 menores de edad que hasta el momento han fallecido, 7 que están en Estados Unidos, y el resto de pacientes que aún no se acercan a atención en los centros asistenciales. En este instante estamos viendo el momento en el que será ingresado a la carceleta. El ex secretario del Ministerio Social, Carlos Rodas, está siendo ingresado a la carceleta y se dirige directamente hasta el fondo, como ustedes pueden observar, donde se encuentra el área del sanitario, y ahí está en este instante el ex secretario. Ahí, esta es parte de los movimientos que hemos podido observar nosotros acá, ya hemos platicado con él, ya hemos intentado platicar con él el abogado, fue el único que se quiso referir, y pues es parte del movimiento que también estamos observando, el resto de capturados, también estarán en estos instantes ya siendo ingresados, donde pues de esta forma ya tendrá que esperar los llamados del juzgado de turno para esta forma poder referirse. Vamos a tratar de escuchar, observar parte de lo que está pasando acá. Estamos observando en este momento el instante en que pues ya, también la detenida, en este caso, su secretaria, Anai Keller, en este momento está siendo fichada prácticamente por las autoridades correspondientes. Parte de lo que podemos llevarles respecto al tema, el secretario ya se encuentra en este instante sentado en una de las bancas de la carceleta, como ustedes pueden observar, pues obviamente ahora tocará esperar el momento en el que serán llamados por el juzgado de turno, donde se les dará a conocer el motivo de detención, porque recordemos que es el juzgado cuarto, se tiene conocimiento, el cual requiere las órdenes de captura de estas personas conocidas y detenidas acá. Queda ya en la carceleta el exsecretario, mejor dicho, de Bienestar Social, acá en este momento, como podemos observar. De momento, compañeros, con esta información, vamos a retornar hasta los estudios centrales. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento a este caso, por supuesto, para que ustedes tengan estos datos, esta información, lo que esté registrándose acá, específicamente, en Torre de Tribunales, hay bastante movimiento, y acá, el exsecretario de Ministros Social, ya en la carceleta, esperando, por supuesto, el llamado del juzgado de turno. Retornamos con esto al estudio central. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio Hernández. Incertidumbre. Esa es la palabra que queda en el ambiente después de escuchar lo que dijo Julio y lo que dijo el abogado defensor de Carlos Rodas, que él no puede en este momento enfrentar este proceso porque aún es juez de femicidio, solamente contaba con permiso especial para ser un funcionario de la Secretaría de Bienestar Social. Así es que está la incertidumbre. Y ese es el hashtag, precisamente, que vamos a estar utilizando esta tarde. Vamos a hacer otro enlace con Alejandra Mena. Ella tiene el enlace preparado y posteriormente tendremos ya a Julio Talamonti con este hashtag incertidumbre. Así es que usted puede empezar a participar con nosotros. Ale. En relación a este tema, principalmente a las capturas que se han llevado a cabo este día, nuestra compañera Carla Mejía nos tiene importante información desde el Ministerio Público. Buenas tardes, Carla, te escuchamos. Así es, compañeros, y es que luego de la tragedia ocurrida, pues en este lugar ya se procedió a tres capturas este lunes y es el licenciado Pérez que nos va a comentar cómo es que se realizan estas aprehensiones, por qué delitos y cómo es la investigación que se está dando por parte del Ministerio Público. Licenciado, muy buena tarde para que nos comente. Hoy ya se procedieron a las tres capturas. ¿Cómo es que se procede a esto? ¿Cómo se realiza la indagación para poder realizarlas? Sí, muy buena tarde. La institución del Ministerio Público desde el momento mismo en que se tiene conocimiento del suceso trágico se constituye al lugar a hacer todo el procesamiento que corresponde. Desde ese momento se instala todo un equipo interdisciplinario de trabajo que ha implicado trabajar a doble marcha durante ese día, durante todo el fin de semana, las 24 horas, tratando de recolectar la mayor cantidad de información que permita ir avanzando en las investigaciones. Obviamente por la reserva de las mismas no puedo ahondar en este momento en los detalles, pero los análisis preliminares han dado como resultado las tres capturas del día de hoy. ¿En cuanto a los delitos? Al momento ¡Suscríbete al canal!